Hoy, es necesario invertir en los sistemas agroalimentarios. Hacerlo tendrá un impacto directo en la producción y la oferta de alimentos, en el medio ambiente, la economía, el trabajo y la salud. Y eso nos beneficia a todos y a todas, pues los sistemas agroalimentarios están relacionados en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la producción hasta el consumo de los mismos. Trabajar, fortalecer los sistemas agroalimentarios, generará un apoyo directo a los grupos afectados por esta pandemia, como son las mujeres, los jóvenes y la población afrodescendiente. Pero también debemos hacerlo pensando en el futuro inmediato, con una producción sostenible, con el medio ambiente y una alimentación saludable para la población, pues no debemos dejar de considerar estos elementos. Los sistemas agroalimentarios son una amplia cadena que, mientras más robusta y bien integrada esté, generará más oportunidades. A los productores, tanto en empleo como en comercio, y a los consumidores, que son los eslabones a integrar de la mejor manera en cada una de las fases correspondientes. Por esto, deben ser una prioridad en las definiciones de las políticas públicas, puesto que los sistemas agroalimentarios contribuyen a impulsar el crecimiento, el empleo, la mejor distribución para precisamente incluir los grupos más vulnerables y generar más oportunidades de desarrollo. Por esta razón, es también importante la contribución del gobierno de Uruguay y de todos y todas los habitantes a la cumbre de Naciones Unidas. Uruguay tiene mucho que aportar. Hoy, los sistemas agroalimentarios están desafiados a producir mejor, con menos agua, con menos deforestación, con menos pesticidas, evitando degradar el suelo de cualquier forma, perder la biodiversidad y con ella todos los servicios y beneficios que nos brindan los recursos naturales, reconocidos como los servicios ecosistémicos. Por eso, debemos pensar en el hoy y en el mañana, avanzando hacia una transformación sostenible. Esta no es espontánea e implicará cambios consensuados a nivel local, a nivel regional, a nivel del país y también a nivel global. Hoy es fundamental dialogar y concretar estas definiciones en acciones y en políticas y planes futuros para el desarrollo integral de Uruguay. Por eso, celebro que estos diálogos sean parte del camino que debemos transitar para lograr un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.